9 CREO 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 Para que no me deje atrás ¿Hicimos Matanza o qué le damos? Si creo, Matanza hay que hacer la siguiente, ahí en la carrera Para variar un poco Supervivencia, la supervivencia hasta llegar a nivel 10 Ya pues Amarundo se compra sus minas de proximidad por la furia Confirmado, mi helicóptero Savage, vamos con el Savage Ah si, dice color crew Claro, ese es rojo Color de crew crew Me apunta a Satanás Satanás, el otro boludo y bueno Justin Bieber Zappi ¿Con qué helicóptero están? Te apuesto que Alejandro se ha elegido helicóptero más rápido y no tiene armas Amar, yo estoy adelante todavía para colmo creo ¿Con qué disparas? Amar, ¿por qué estás adelante? Me van a matar No sé ¿Con qué disparas? No sé weón Uy, no puedo manejar esto Ah, recién Estas pinches pepeas Fuera, mira ahí, Luz ¡Está baja! No puedo manejar esto No No puedo manejar esto No, mamita Que hambre La Satanás Carajo Que marico Ojo por abajo Bien temporal ¡En la coche! La Satanás carga adelante Todavía que es tan despejada ¡Fuera! ¡Fuera putas! 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 Muere mierda Así nunca vamos a ganar nada ¿Es lo que te digo, pe? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue el misil? ¡No! ¡No es él! ¡Chuta madre! Si no es uno es otro. Yo todavía me quedo en mi suit más. ¡No te dejo, carajo! Ya nunca vamos a acabar. ¿Y dónde está...? Alemán quiero comar. ¡Ay! ¿Es posible que me dispararon? ¡No! ¡Santanaz de mierda! ¡Eres Satanás! Ahora pido ojo por ojo. Carajo, nunca vamos a acabar. ¡No! ¡Me pasé el anillo! ¡Para colmo! ¡No te creas! ¡Le voy a dar por el anillo! ¡Está mal! ¡Eres Satanás! 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 ¡No! Oye, para que terminemos, usamos metrallador. ¡Fuera miércoles! ¡Quiero ganar! ¡No! ¡Poja! ¡Poja! ¡Aquí de ganar! ¡Ahora P! ¡Ahora P! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah ja ja ja! ¡Eres Satanás! ¡Eres Satanás! ¡Así es, así es! ¡Carajo! ¡No pasé el anillo! ¡Tama! ¡No pasé! ¿Aquí me has pegado a manejar el helicóptero? ¡Tama! ¡Muérete, puta! ¡No! ¡Me pasé uno! ¡Tamares, me pate, carajo! ¡Tamares, yo también! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Es culpa yo, Neistote! ¡No! ¡A ver qué haces, no! ¡Y, sí, sacanás, mueren! ¡Muy bien! Me sigue mirando Venga con metralletas ya, la mierda Para que no diga Otro boludo... cuando no llega a ningún lugar se queda ahí parado Me puse a encontrar Yo tambien me lo puse Oye Alejandro, tú si quieres usa los guiados e intenta hacernos la vida imposible Dice cómo usar los guiados ¿Ah? Dice cómo usar los guiados ¿Con qué cambiarás la arma? No sé, con la rueda, a ver, busca, prueba con la ruedita Allá, allá ¿Salió con eso? Sí ¡Uf! ¡Pero no a mí, boludo! ¡Ah, la concha! Chiquito, pero peladito ¡Ay, la concha! Ametralladora, OP ¡Puta madre! Me encargo Madre, si nunca voy a llegar, carajo ¡Puta madre, mierda! No, nada ¡Jajaja! Venga, far, sí, haciendo eso Que nunca gane Te cagas Ahora voy por ti. No voy por Satanás, eso es imposible. Yo contraataco. Debo sacar misiles a mierda, mucha bolvada. Si apenas reaparezco me cae el misil, no sean petejos. No voy por Satanás. No se empleen misiles ustedes. Todos contra Satanás. No. Igual ni siquiera sé dónde estoy, está en tercer puesto supuestamente. Ni siquiera sé dónde estoy. Sí, sí, sí. Ay no, ahora qué. No, no, no. Me viene misil, ¡lo saco al cancha! ¡Me vas a caer! Maldita sea. Porque... Es más de lo que reinicio que lo que muero, eh. O sea... Ah, me dio suel. Ya le dio suel. No, porque a mí. Uy, yo me la pasé bien una, pero nada. Ay, pero Alejandro Pajero. ¿Por qué te dije cómo se cambian las armas? Eso es para matarte nomás, wey. Estoy matando a todos yo. A mí nomás me agarro de punto ese Pajero. Tres skins, se me mató a ti. Mátalo más, Satanás. Pues Satanás no he visto que hasta ahora lo hayas matado. Ahí está, mira, justo la puede matar. Hubo armada recién ahí. Pinches, Satanás. No estoy limpio ese helicóptero, sinceramente. La Pajero es posible. Me agarro de toda la casa. Y me va a caer mi chico. Y pegan la experiencia. Ah, eso sí es cierto. Pegan la experiencia. Ok. O sea, si nadie gana, el Jeroformen se nos queda matando. Sube a nivel 1000 en un ratito. O sea... Gracias. Creo que voy a ganar muy poca experiencia, pero. Demora. Vale, p*** la vida, eh. Ya me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Ya me ha gustado. Claro, si cualquiera. A ver. Aunque se me dieron 2000. 8000. A mí me han dado 100. Ay, Eric de miércoles. Y así todavía que lo han matado 50.000 veces, ha llegado la mitad. Más que días. Pinche. Y así. Y así. Y así. Estamos emotito. No lo puse desde el principio porque me olvidé. Muy bien, vamos. Por fin cambié mi casco. Por fin cambié mi casco. Tu casco mariposo, eh. El mío supuestamente dice que es anti-vales. Pero ya me está sacando el dedo del medio, pinche en el hand. El que me dejan, p***. O sea, vamos a ver. P***. A mi nokia. P***. P***. Mueve, rispel. ¡Sotanas, muere cochetumare, muere, mierda! Ya fue, no va a parar. ¡Sotanas, te voy a matar, carajo! ¡Ven pa' acá! ¡Ahora me pasa el otro negro, caramba! ¡Ven pa' acá, hijo de tu! ¡Y todavía es la poli, todavía mi mamá! ¡La verga! ¿Qué pasó aquí? ¡Te saqué la mierda! Buen intento, buen intento. Siguen intentando matarme. Algún día la harán. Te mato al del carro de delante y no al pinche satanas. ¡Muere, tu satanas ahí! Oh sí, recuperé vidas. Ahí estaba un lápode, me gustaría. Te voy con la poli y más a ver que nos persigue. ¡Qué desgracia! ¡No! ¡Sali volando! ¡No! ¡Sali volando! ¡No, madre otra poli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no, la poli! ¿Ahora qué quiere? ¡Ay, shit! ¿A ti te persigue la poli? ¿Y la persona? ¡No! ¡No, madre! ¡Sotanas de mí! ¡¿Sotanas lo persigue, no? ¿No? No, porque no he matado a nadie. ¡No! 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 ¿Cómo es posible que no hayas matado a nadie sin de satanas? ¿Han puesto niveles de búsqueda? ¡Satanas! 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 Yo no he matado a nadie, ¿ve? ¡Satanas! No he matado a civiles. Ahora tengo un nivel de búsqueda. Bien hecho. Por lanzar un misil al azar. Bueno, ahí te desapareces. Pues vieras que a mí no me desaparece. Es más, ya he puesto dos estrellas. ¡No! ¡Yo estoy en la meta ya! ¿Para qué ya? ¡Ah! ¡Se pendejo! ¡Ah, sí! ¡Una victoria más para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una victoria más para acá! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Yo te la... ¡Yo te la sé! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Ese es un truquito que aprendí! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Woo! ¡No está Alejandro! ¡No! 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 ¡Alejandro! ¡Sigue ahí! ¡No! ¡No! ¡Alejandro! ¡Ah no quiere! ¡Ah no quiere! ¡Sí, ma! ¡Sigue ahí! ¡Me murió a poder! este vídeo se termina aquí porque perdido como que el perdedor ni siquiera sabe que ganando el otro me cago el huevo nos vemos chaval